Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy en Madrid y estoy con Seila Ruiz. Hola Seila, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Seila es una de nuestras embajadoras de la hospitalidad y la gastronomía peruanas que están viviendo en el extranjero. Y Seila está trabajando en el Hotel Emperador, que es uno de los hoteles de referencia en el centro de Madrid. Entonces, bueno, vamos a conocerla un poco más y que nos cuente sobre su experiencia. Bueno Seila, estamos con unas vistas espectaculares de todo lo que es el Palacio Real y el centro de Madrid. Cuéntanos sobre tu desarrollo profesional hasta llegar a trabajar en este hotel en el área de eventos. Bueno, yo ya tengo más de 12 años trabajando en la hotelería. Estudié administración hotelera, me especialicé en la parte de chef hotelera también, pero me fui más en la parte comercial. Estuve en Perú, en Lima, estuve trabajando en Swiss Hotel, estuve trabajando en Marriott, en Hyatt, el último. Y ya después me vine acá a vivir. Estoy ya aquí otra vez, bueno he regresado porque he tenido dos etapas, cuatro años. Ya llevo cuatro años y estoy aquí en el Hotel Emperador ahora trabajando este último año como comercial de lo que es Maison. Todo lo que es grupos y eventos. Bueno, estás coincidentemente aquí trabajando incluso con Pilar Lanchas, que es una de las personas que trabajó en mi equipo hace muchos años. Cuéntanos sobre este hotel que, como comentaba antes, es un hotel de referencia aquí en Madrid. Cuéntanos qué instalaciones tiene y qué tipo de eventos organizáis. Bueno, mira, este hotel es un hotel mítico en Madrid, está en la calle Gran Vía, tiene más de 50 años pero siempre está renovándose. Estamos ahora, tiene más de 200 habitaciones, salones de eventos, y tenemos, estamos ahora precisamente en la terraza que abarcamos aquí más o menos más de 400 personas en eventos, con unas vistas espectaculares como podrán ver. Y bueno, aquí efectivamente bajo a cargo de dirección comercial que es Pilar Lanchas, que es un excelente profesional y líder. Llevamos todo lo que es grupos y eventos en maíz, ¿no? Toda la parte comercial, tenemos bastantes peticiones, bastantes grupos de diferentes mercados y de verdad que todo sale fenomenal. Hay un muy buen servicio en este hotel y toda la historia que tiene también. Como comentabas, has trabajado en hoteles de referencia en Lima. ¿Cómo está siendo tu experiencia trabajando aquí en base a lo que tú tienes ya de base de tu formación en Perú? ¿Cómo es tu experiencia y cómo te tratan y cómo te va aquí? Yo estoy muy contenta aquí. Aquí tengo Empowerment, o sea, de verdad que Pilar nos deja mucha libertad, hay mucho compañerismo también. Y bueno, en Lima no me puedo quejar, también he tenido buena experiencia, muy buen equipo de trabajo, buenos líderes también. Yo creo que lo que puedo marcar un poco es la diferencia, quizás en la diferencia de mercados, ¿no? Un poco en eso. Quizás allá en Lima, pues, me parece, según mi punto de vista ahora, es que hay como más demanda que oferta. Y aquí sí es verdad que hay mucho más demanda. De hecho, Madrid ha sido seleccionado este año como la capital más solicitada en lo que es grupos de eventos para dentro de Europa. Entonces, sí es verdad que eso, quizás por allí, lo que es comercial es como menos complicado, ¿no? Allá, habiendo tanta oferta, es más difícil. Es más difícil el que sea llegar, ¿no? Hay más pelea internamente, ¿no? Dentro de los hoteles. Pero yo acá de verdad que estoy muy contenta y muy agradecida también, ¿no? Por la oportunidad. Sí, bueno, yo que he estado en los dos lados, la verdad es que Perú ha ido evolucionando. Y Lima, como sabemos, es una ciudad que ha ido creciendo. Pero bueno, Madrid ya tiene también, lo que dices, mucha historia. Y a nivel de eventos siempre se ha trabajado. Entonces, está creciendo también mucho la oferta hotelera de calidad. Entonces, es interesante. Claro, es que hace cuatro años. Yo no sé cómo es esta hora, pero hace cuatro años que dejé. Y ya a nivel, bueno, sabemos que a nivel profesional hay muchas personas que están planteándose y algunos viniéndose aquí, unos con oportunidades ya definidas de trabajo, otros que no las tienen y se quieren buscar la vida. O sea, ¿qué le dirías a esos peruanos que quieren venir a trabajar, en este caso a España? ¿Qué consejos le darías o cómo ves tú desde aquí la situación? Yo, lo primero es que si quieren venir a buscar una oportunidad aquí, laboral, vengan con algo un poco ya palabrado, o que vengan con un contrato, o que tengan tal vez un contacto para que puedan ver cómo puedan ejercerse profesionalmente aquí. Porque, si bien es cierto, aquí hay mercado, o sea, sí es verdad que puedes encontrar trabajo de lo tuyo, además en turismo y hotelería hay muchísima oferta laboral, pero sí tienes que tener documentos, ¿no? Tienes que estar documentada con Perú, con Lima, yo creo que eso pasa en todo el mundo. Y si tienes eso, pues yo invito a que vengan acá, de verdad que se está muy bien. Madrid es una ciudad maravillosa, España, bueno, ahora estamos casi a 6 grados y hace un sol estupendo, o sea, esto es maravilloso. Entonces yo invito por todas las maneras, pues, que vengan acá si tienen la posibilidad. Claro, yo para contar y las personas, ahora que he vuelto a Madrid después de tres años, y he estado en un evento que organizaba la Asociación de Directores de Hotel aquí en Perú, perdón, en Madrid, España, se hablaba del tema de que hay carencia de profesionales, entonces puede haber oportunidades para personas que quieran venir de Perú, pero es muy importante lo que tú dices, o sea, el intentar venir con ese permiso de trabajo o alguien que te vaya, que te garantice, porque si no, buscarte la vida y empezar de cero aquí no es tan fácil y es recomendable que hagan eso y luego ya, como has podido hacer tú, pues incorporarte y desarrollar tu carrera profesional y, bueno, pues, llegar donde lleguen como cualquier otro, porque sería fácil, ¿no? Entonces, muy bien, Sheila, pues, oye, muchas gracias. Gracias, no sé si para las personas que te conocen quieres dar un último mensaje, algo de despedida, yo te agradezco por esta entrevista y me ha encantado saber, el otro día cuando hablaba con Pilar, que trabajabas aquí, además que ella está muy contenta contigo, que te valora tu trabajo, entonces siempre se dice que los peruanos sois y somos muy, digamos, muy trabajadores, eso es un buen síntoma. Muchas gracias a ti, Javier. Sí, bueno, saludos y gracias por esta oportunidad, ¿no?, de poder expresarme y también ver, bueno, que me puedan ver también mis compañeros, mis amigos, que tengo varios en todo lo que es la parte de hotelería allá en Lima y saludos a ellos, de hecho los quiero mucho. Y seguro que tu familia también, que te estará viendo cuando vayan ahí, cuando mandes tus links. Con ellos hablo siempre, con todos los días. Pero bueno, el verte en el video será un momento especial, ¿no? Sí, claro, muchas gracias de nada por esto y nada, que les vaya bien a todos, ¿vale? Y bueno, a ver si los veo por aquí en Madrid, me buscan. Muy bien, pues, nada, Sheila es una de nuestras embajadoras de la hospitalidad y la gastronomía y la verdad es que me ha encantado conocerte personalmente y, bueno, también te agradezco que sigas a Otevia por las redes y estés al tanto de lo que está pasando en Perú. Gracias, Sheila. Perfecto, gracias.